Que aquí, ¿te acuerdas tú cuando tomaron detenido a los... este gallo venezolano? Sí. Que empezaba a tirar besos. Sí, sí. Yo pienso que esa es una señal. Es una señal. Y ellos mismos dijeron que iban a matar a Carabineros y lo iban a dejar tirado en las unidades. ¿Te acuerdas o no? Sí, claro. ¿Tú crees que está conectado? Entonces, yo creo que detrás de eso... Escucha. Sí. Sí. Está conectado totalmente. ¿Qué te dice el general Yáñez? ¿Él sabe de esta querella contra el presidente? Se van a querellar. Muy bien. La verdad que eso lo hicimos nosotros hoy día. Son las... Él todavía no nos ha visto. Todavía no nos ha abrazado. Porque él siempre, cada vez que nos ve, nos abraza tan fuerte que en este momento... No, nada, nada. Nosotros nos dijimos que hoy día no íbamos a querellar. Porque ya hemos hablado con otros Carabineros y de verdad que sentimos su dolor. Cuando fuimos la mañana al bosque y fuimos a una ceremonia también, una misa nada más, se sentía el dolor. Llegamos acá a la décima de la cisterna, también sentimos el dolor. Y ahí nos dio las ganas y la fuerza y dijimos que nos vamos a querellar. O sea, fue una decisión, una decisión grupal, decisión de ustedes, conversaron en ese momento y tomaron la decisión. ¿Qué pasa, por ejemplo, porque yo recibiría al presidente Boric con el general Yáñez dando un discurso en conjunto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el general Yáñez te dijera a ti, baje la querella? ¿Qué harían? Yo no voy a bajar, yo no lo voy a bajar, porque él se va. Él se va, pero ¿quién queda los Carabineros? Y por los Carabineros nosotras vamos a luchar. Son las viudas, las viudas. Tú que trabajas dentro de Carabineros y que tienes tanta historia y que conversas con tantos Carabineros, ¿los Carabineros hoy sienten respaldo del presidente, sienten respaldo de la institución o no? No, y te lo digo así, no. ¿Y en qué sentido no? No sienten ningún respaldo, nada. ¿En qué sentido no tienen el respaldo? ¿Y cómo sería que ellos pudieran, en términos de herramientas, sentir el respaldo del presidente y de la institución y del Estado detrás? ¿Qué habría que hacer? A ver, primero que todo, ellos tendrían que darles mejores herramientas para su trabajo. Podrían cambiar su uniforme, sus turnos, para que ellos también puedan trabajar tranquilos. Imagínate, salen con su chaleco antibalas, que uno lo puede usar varios Carabineros, ¿no? Pues tienen que tener algo a su cargo, algo que realmente les sirva para combatir la delincuencia. Y eso, no, hay apoyo. Y uno quiere decirle, oye, yo salgo, corro detrás del Carabinero y no tengo unos zapatos cómodos. Esos tendrían que apoyar a sus Carabineros. ¿Tú sientes que faltan recursos para los Carabineros en términos de armamento, en las distintas zonas? Lo que yo recién comunicaba y lo que pasaba. Lo que yo recién comunicaba.